Nos indica entonces que es momento de dar inicio a este espacio de reflexión bíblica, a este momento de encuentro con la hermana Mariana Sossi, religiosa dominica, presidenta además de la Asociación Bíblica Argentina. Nos acompaña ella en este tramo cada miércoles y en los encuentros pasados en esta reflexión bíblica se centró particularmente en el Libro de los Salmos. Y hoy vamos a retomar nuestra reflexión desde allí y también particularmente desde el Salmo 42. Pero ya le damos la bienvenida porque sabemos que está del otro lado. Hermana Mariana, muchas gracias por estar presente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Belén? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Y bueno, vamos a ver cómo podemos continuar la reflexión o el diálogo que tuvimos la semana pasada con estas preguntas tan desafiantes que nos proporcionan, nos invitan a pensar los Salmos. Un libro tan precioso. Así es, hermana. Un gusto, un regalo. Para mí también tener la oportunidad de estar presente, al menos por un ratito, estos días aquí en el programa. Y estuve mirando un poco también lo que conversaron, lo que compartieron con Vero particularmente la semana anterior. Y allí se hicieron presentes entonces estas preguntas. Estas preguntas que también se esbozan en los Salmos y que son también las preguntas que nos hacemos nosotros muchas veces en lo cotidiano. Y esas preguntas podemos decir que hoy nos animan a dar un paso más y nos animan a nosotros a tratar de responder cuándo buscamos a Dios y cómo es ese transitar, esa búsqueda, qué es lo que aflora, qué es lo que se hace presente en ese instante, que el libro de los Salmos expresa muy claramente además. Sí, decíamos que muchas veces los Salmos es como que nos animan a crecer en la relación con Dios, a tener una relación mucho más profunda, un cara a cara, como ya que estamos tan cerca del Día del Amigo, a profundizar una relación de amistad con Dios. A mí me gusta pensar, por eso te decía, y le decía también a Verónica la semana pasada, de este profesor que se llama Shekel, que él dice que ahí está la gran capacidad que tiene la poesía en los Salmos, en donde deja que el yo del Salmo podamos asumir nosotros. Y esa angustia expresada o esa necesidad o ese vínculo con Dios, vivido por comunidades antiquísimas, decíamos casi 2.600, 2.700 años, en donde han expresado su dolor, su alegría, su angustia, sus preguntas existenciales a Dios porque lo sentían tan cercano. Hoy nosotros podemos asumir este yo y volver a repetir y hacer nuestras luchas, a veces enojos, esas incomprensiones. Muchos oyentes la semana pasada nos decían, bueno, son preguntas que nos enfrentan al misterio. Y es precioso porque es como que el Señor nos presta su palabra para que nosotros hoy podamos, tomando los Salmos, expresar esa necesidad, esas preguntas. Y la semana pasada eran preguntas indiscretas, yo decía, o muy directas. Pero me había quedado pensando en este Salmo 42, que es tan rico. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no profundizamos el Salmo 42 y nos ponemos a bucearlo, no? Sí, sí, sí. Sí, es muy bonito este detalle que volvés a señalar, hermana, que cada uno de nosotros tiene un lugarcito en ese Salmo. Y me parece que es valioso también en los momentos de oración, porque muchas veces nos cuesta expresar, poner en palabras el sentir. Y al leer el Salmo seguramente nos vemos identificados. Y ahí decimos, Señor, esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que yo también te quiero decir. Y a la vez encontramos en algunas líneas, si se quiere, una respuesta, un clamor que nos trae esperanza. Así que me pareció particularmente bonito este detalle que nos regalás para que lo tengamos en cuenta y así ingresar entonces hoy a este Salmo 42 que nos lleva a la pregunta, o que refleja esta pregunta de cuándo buscamos a Dios y cómo transitamos también ese momento. Sí, entonces bueno, ahí está la pregunta que nos podríamos hacer. Pero antes, Beren, yo le iba a hacer una invitación a todos, que la recordemos al final. Yo siempre cuando doy clases de Salmos, les digo a todas las personas, decimos, esto que vos decías recién, a veces no sabemos cómo comunicarnos con Dios. Y tenemos en la Biblia oraciones. Entonces, yo siempre les invito, que lean, lean los Salmos y quizás, como vos decís, encontremos esa línea que nos gusta, que nos sentimos que este es mi yo, ahí estoy yo, ¿no? Y lo podemos aprender de memoria, porque lo puedo, y aquí está la riqueza. Yo no sé si le paso a usted, a mí me pasa muchas veces cuando voy caminando, cuando me baño, cuando andamos en bicicleta, cuando a veces uno está limpiando la casa, empiezas a tararear, ¿no? O a cantar algo que resuena en nuestro interior. Y los Salmos han sido hechos para ser cantados. Entonces, si nosotros nos aprendemos de memoria, y además le ponemos música, cuando no sepamos qué decirle a Dios, ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí está, ¿no? Así que, bueno, ese entre paréntesis, yo un poco lo quería plantear porque me parece muy rico, ¿no? Totalmente, gracias. Belén, y yo te lo que decía ahí, te planteaba, era que el Salmo 42, yo principio decía, bueno, el Salmo 42, pero los estudiosos del Salmo 42 dicen que el 42 está muy unido al 43, ¿no? Es como que yo les comentaba la semana pasada que los Salmos han sido escritos, no de que alguien que se sentó a escribir, sino era la oración de una comunidad, de una persona, y que después se han ido agregando algunas estrofas. Entonces, a veces eran Salmos muy largos. Y cuando se armó el libro de los Salmos, se llegó a decir, bueno, acá le damos un corte. Claro, se organizó, se dividió. Está. Entonces, sería lindo leerlo el 42 y el 43 juntos. Sí. Porque están las mismas preguntas, son los mismos temas, ¿no? Sí, incluso hay palabras que se van repitiendo, hay versos que se repiten en uno y en otro. Sí, sí, esto de, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿O por qué te me turbas? Espera en Dios esta experiencia de esperanza, ¿no? Ahí está. Que vas a ver mi rostro, ¿no? Sí. Vamos a plantearlo desde ahí, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Para quienes puedan buscarlos, entonces. A esta hora, Salmos 42 y 43, que los encontramos en realidad, hermana, en la Biblia, en la Palabra, encontramos el 41 y 42 entre paréntesis, esa referencia para tener en cuenta. Sí, eso, Belén, eso sabemos por qué, ¿no? O sea, lo que está entre paréntesis es la parte litúrgica. Claro. Está, y lo que está sin paréntesis es el texto en hebreo. Lo que pasa es que la liturgia católica usó la traducción griega, que es la que está entre paréntesis. Y estamos despasados en uno. Claro. Esto sería otro día, pero bueno, está interesante. Yo les decía que para que no nos confundamos, vamos a estar, vamos a seguir en la Biblia lo que está, lo que no está sin paréntesis. Bien. Afuera. Perfecto. Así allá vamos, entonces. Bien. Y me encanta la pregunta esta, ¿por qué nosotros, cuándo buscamos a Dios? Y creo que siempre lo buscamos a Dios cuando sentimos la necesidad de Él. O deseamos algo de Él, o necesitamos algo, ¿no? Y esto es precioso porque somos, nosotros los seres humanos somos profundamente o radicalmente seres necesitados o mendigos de la vida, me gustaba decir, ¿no? El tema de las manos abiertas, somos personas que antropológicamente buscamos, o sea, somos incompletos, como que buscamos la persona con quien vivir y compartir la vida, buscamos amigos, buscamos a alguien que nos contenga, buscamos alimentarnos, buscamos a alguien que nos consuele. Entonces creo que la pregunta pasa por ahí, ¿no? Cuando buscamos a Dios, cuando sentimos en lo más profundo esta necesidad vital, ¿no? Claro. Que me encanta pensar que Dios nos la puso en nuestro corazón cuando nos creó, ¿no? En nuestras entrañas, para decirnos que, bueno, siempre necesitamos de otro, ¿no? Necesitamos de Él, ¿no? Continuamente necesitados, entonces, de ese Padre. Como todo niño que necesita a su Padre, nosotros también, ¿no? Y bueno, y siendo adultos y durante toda nuestra vida, es una búsqueda incesante, que no se detiene. Esa necesidad del Padre que quizás se acrecienta o le notamos en esos momentos, decían aquí incluso en los mensajes, en esas circunstancias de dolor, de preocupación, es cuando más buscamos al Padre. Cuando hay algo que nos damos cuenta que solos no podemos resolver. Pero la búsqueda es constante también y de toda la vida, podemos decir. Estamos continuamente buscando, yo creo que el sentido de nuestra vida, buscamos poder explicar. El otro día, dialogando, estamos preparando una charla con una de las hermanas de mi comunidad, con Victoria, y decíamos el tema, de todos los seres creados, el ser humano es el único que tiene la conciencia de que todavía le falta, ¿no? Claro. Nunca terminamos, nunca terminamos de recorrer o de... somos seres inacabados, ¿no? Y la conciencia la tenemos nosotros, ¿no? Por eso proyectamos, por eso soñamos, por eso buscamos, ¿no? Entonces, por eso me encanta decir, bueno, somos seres mendicantes, ¿no? Todos somos seres que ponemos la mano, ¿no? Y frente a esto decir, bueno, la conciencia en el Salmo es esto, ¿no? No sé si lo tenemos ahí abierto, ¿no? Decimos, bueno, como la sierva sedienta busca corrientes de agua. Esto lo vamos a ver siempre en los Salmos. Se usan mucho las imágenes concretas, ¿no? Y cuando vayamos viendo el Salmo nos vamos a dar cuenta que es una imagen muy, muy real, ¿no? La persona que está sedienta no va a buscar un chocolate, un pedazo de pan, va a buscar agua. Agua. Porque eso es lo que necesita, ¿no? Entonces creo que lo que está planteando el salmista o el orante es esa necesidad vital de Dios, ¿no? Claro. Por eso es lo que sueña, lo que piensa, lo que busca, es lo que necesita, que es esa agua, ¿no? Es consciente, ¿no? De eso, ¿no? Claro. Esa agua que es fundamental para la vida. Es necesaria para todos los días, además. Y bueno, Dios ahí, entonces, a través de esta alegoría, podemos decir, a través de esa referencia, es el agua, es el agua viva. Y qué importante, con esto que decías, hermana, saber qué necesitamos. Poder reconocer que tengo sed y que no quiero una golosina, por ejemplo. Reconocernos necesitados concretamente. Porque ahí podemos ir a buscar la respuesta, ahí podemos ir a las fuentes que nos pueda sacar esa necesidad. Sí, sí, sí. A ser consciente, ¿no? Por eso me gustaba la pregunta, vos agregabas la otra parte. Bueno, ser consciente de cuándo necesitamos y cuándo buscamos a Dios. Y ser consciente que eso lleva a un proceso. Por eso la cierva sedienta, el animal, este sediento que va directo a aquello que necesita. Nosotros damos vueltas, ¿no? Pero el animal sabe, y sabe que va ahí, que necesita esa agua, ¿no? Y tiene que recorrer tales lugares. Por eso va a ese torrente, ¿no? A ese arroyo de agua que corre, ¿no? Entonces me parece muy importante hacer consciente el proceso. Y en esta simbología o en esta alegoría que vos decías, en este primer versículo, bueno, sería el segundo versículo. Eso sería otro tema, ¿no? Otro tema que no nos podemos meter en los datos. Claro. Iniciamos la lectura así en ese segundo versículo. En ese versículo 2 dice, como busca la cierva sedienta de agua, ¿no? Busca corrientes de agua. Así mi alma suspira por ti, Dios mío. A ver, la palabra que se utiliza es, la palabra en el versículo 3, en el segundo versículo, es nefesh, en hebreo, en inglés, en hebreo. Siempre decimos nosotros que el hebreo es una lengua, es un idioma muy pobre en el sentido de su vocabulario. Claro, sí. Tiene tantas palabras, pero la riqueza está en que con una palabra uno puede como unir un universo semántico. Claro, sí, como que puede llegar a significar muchas cosas. Eso, ¿no? Entonces, la palabra nefesh, que significa alma, espíritu, que lo usamos mucho nosotros, pero significa también garganta, por donde entra el aire, ¿no? Claro. Por donde entra el aire para el aliento de vida. Sí. ¿Se acuerdan que cuando Dios crea en Génesis, le da el aliento, le da el nefesh, ¿no? Esta roa. Claro, sí. ¿Viste, no? Sí. Bien, entonces, fíjense el tema, ¿no? Por eso me parecía tan simbólico la alegoría. O sea, no es que tengo sed de lo que entra de mi garganta, sino también es mi alma la que se siente, se siente, se siente, se siente, ¿no? No es solamente mi cuerpo, sino es mi espíritu, es mi alma que se siente necesitada de Dios. Sí. Es muy gráfico, es muy gráfico, es precioso, ¿no? Sí, sí, sí. Poder sentir esta expresión, ¿no? Es como decir, todo lo que pasa por mi garganta, que no es solo el alimento y el agua, todo aquello que me alimenta espiritualmente es lo que me siento necesitada, ¿no? Muy gráfico. Sí, muy gráfico. Sí, muy gráfico. Y pensaba justamente en esto que decías, hermana, en la belleza de estos textos. Aún cuando se dicen cosas, bueno, duras y difíciles de tengo sed y te estoy buscando, Señor, y a veces es difícil encontrarlo, pero hay mucha belleza en los salmos y creo que esa belleza es lo que ayuda también en esos momentos de oración. Por eso tan valioso esto que decíamos al principio, poder aprovechar esta lectura también como un lugar de oración que nos permite a poner nosotros en palabras todo eso que está en este ser, como decías, es el todo lo que necesita a Dios, ¿no? Sí, y antes de proponerte este proceso, ¿no? De que decíamos, bueno, para buscarlo a Dios o tocarle la puerta, ¿no? Por esas necesidades que vamos teniendo, esa sed que vamos teniendo. Hay una frase, hay un trocito que a mí me gustaría leerlo, no sé si tenemos tiempo, pero es de Orígenes, es de Orígenes. Orígenes es un, bueno, es un cristiano, ¿no? Un autor cristiano, es un padre de la iglesia del siglo III, ¿no? Que él, cuando hace el comentario del libro de los números, hace un pequeño comentario de una persona, bueno, de las personas, de los seres humanos, cuando buscamos a Dios, o buscamos la sabiduría de Dios, buscamos aquello que necesitamos de Dios. Y lo explico de una manera tan, tan plástica, tan gráfica, que me parece que nos viene como anillo al dedo, ¿no? Para esta profundización del Salmo 42 y del Salmo 43. Y dice así, y estamos hablando del siglo III, ¿no? Sí, eso estabas pensando, palabras del siglo III, entonces, pero tienen algo para nosotros hoy también. Yo lo estoy por subir después a las redes sociales, porque me parece muy gráfico. Dice, los que recorren el camino de la búsqueda de la sabiduría de Dios, no construyen casas estables, precioso, sino tiendas de campaña, porque realizan un viaje continuo, progresando siempre, y cuanto más progresan, tanto más se abre ante ellos el camino, proyectándose un horizonte que se pierde en la inmensidad. Esta búsqueda de Dios, esta sed de Dios, esta, digamos, necesidad, ¿no?, de pedir, de buscar, de recurrir a Dios, nunca se termina, ¿no? Nunca digo, ya lo conozco a Dios, mi amistad con Dios ya está, ya Dios me dio todo lo que yo necesito, ¿no? No, no, esto sigue profundizándose en toda nuestra vida. Preciosas, preciosas palabras, hermana, y bueno, sumamente claras, además, me gustó mucho esta imagen de la tienda de campaña. Bueno, estamos en camino continuamente, ¿no?, una tienda de campaña que armamos quizás por un momento, después toca desarmarla y seguir, y este proceso que nunca acaba. Nos estás dejando allí una preciosa imagen para seguir pensando con estas palabras, entonces, del siglo III, que después quizás las podemos volver a repetir para repasarlas, pero vamos a hacer una primera pausa musical, hermana. Alcanzamos a leer, entonces, estas primeras palabras del Salmo 42, que seguiremos compartiendo, pero hacemos este primer alto en el camino, en este recorrido de hoy, para sumar la música y sumar particularmente las voces de quienes están del otro lado de estos testimonios vivos, de ir en camino, de clamar a Dios, de buscar al Padre, y así seguimos invitando entonces a nuestros hermanos a que se animen quizás algunos a poner en palabras cuándo buscan a Dios, cuáles son esos momentos, cómo se siente también uno en ese camino. Todo lo que podemos compartir a través del WhatsApp, a través de los mensajes escritos, o por audio al 3518-171-593. Tenemos hasta ahora este espacio de reflexión bíblica, espacio que nos ayuda a gustar mucho más de la Palabra de Dios, y nos ayuda a gustar también de la presencia de Dios, que está allí en las Sagradas Escrituras, que está allí al alcance de nuestra mano también, y hoy es el lugar al que podemos acudir para expresar nuestra oración, expresar nuestras necesidades. Podemos acudir allí cuando buscamos a Dios, que es también lo que te preguntamos en este día. ¿Cuándo buscás vos a Dios? Por aquí se comunica Gabriel desde Mar del Plata, nos envía él la imagen de los mártires riojanos, recordando hoy la celebración del Día de los Mártires Riojanos, y nos dice, Gabriel, con estos mártires busco más a Dios, esta presencia, las figuras de santidad, que también son tan necesarias para acompañarnos en este camino de búsqueda, en este camino de encuentro con el Padre. También se comunica Carmen desde San Andrés, dice ella, busco al Señor desde que murió mamá, hace cuatro años, espero me escuche, dice Carmen, y me quedé con este mensaje, hermana Mariana, con este mensaje y estas palabras de Carmen, espero me escuche. Quizás podemos decir hoy, y también teniendo el Salmo en las manos, este Salmo 42, que Dios ya está escuchando, desde que uno clama esta primera plegaria, e incluso antes, cuando no podemos esbozarla quizás en palabras, Dios ya está escuchando a nuestras súplicas, quedarnos quizás con esta certeza en el corazón. Sí, Belén es así, ¿no? Si Dios nos presta su palabra, para que nosotros podamos expresar lo que sentimos, Dios ya se abre a nuestra experiencia. Si Dios, a ver, si Dios nos ha puesto en nuestro corazón esa llama y esa semilla de búsqueda, de necesidad, es porque quiere, ¿no? Que hagamos personas necesitadas, no porque Él quiere darnos, sino para que podamos caminar en la vida, para que podamos armar estas tiendas de campaña y seguir avanzando. Entonces creo que estas imágenes que podemos encontrar en los Salmos, estas expresiones tan vívidas, ¿no? Nos marcan un camino y un proceso de sentir, nosotros podemos sentir que Dios se calla, que Dios está un poco en silencio, que Dios no está, como decíamos la semana pasada, pero visto el Salmo, estos Salmos, digamos, esta propuesta del 42 y 43, nos damos cuenta que Dios camina con nosotros en el proceso y su presencia está, ¿no? Aunque nosotros no lo reconozcamos como nosotros lo necesitamos, ¿no? Y por eso me parece tan gráfico este Salmo, ¿no? O estos Salmos, ¿no? Que más marcan como un pasado, como un presente y un futuro, ¿no? A mí me gustaba proponer el proceso así. Hay un pasado que es nostálgico en donde el salmista y el orante dicen acordate que vos habías hecho esto con nosotros. Después hay un presente que es trágico y es esto que muchas veces nosotros vivimos, ¿no? Esto nos está pasando. Yo, el Salmo, si quieren, ya vamos a ir viendo algunas partes, pero es como que el salmista y el orante dicen vos me mostras un poquito de esta agua, pero yo necesito otra agua. A mí esta agua me hace mal. Yo necesito el agua que me hace bien, ¿no? Y es gráfico, muy gráfico el Salmo. Y después está ese futuro luminoso que es ya todo el Salmo 43, que son cinco versículos en donde se produce el tema de decir estoy ya soñando y estoy deseando y estoy viendo, ¿no?, a la distancia esa presencia de Dios que es real, ¿no?, que me acompaña. Pero hay que vivir el proceso. Claro. No hay de un día para otro, ¿no? Sin duda. Esto que decía Orígenes, ¿no? Hay que armar y desarmar la tienda y seguir caminando. Y seguir caminando. Qué lindo, hermana, que marques como esta división en el pasado, presente y futuro, porque, bueno, cada oración o cada momento de búsqueda se sitúa en un presente que muchas veces, y como leemos aquí en el Salmo, bueno, es un presente de dolor. Como dice el Salmo, las lágrimas son mi único pan. Había tanto dolor que esas lágrimas eran el alimento. Y cuando atravesamos esas circunstancias difíciles, solemos mirar el pasado con esa nostalgia. Y ahí se hace presente quizás nuestro reclamo de cómo hoy estoy así, si ayer o en otro momento, padre, respondiste de otra forma. Solemos tener esos modos también o esos comportamientos como hijos, podemos decir, en el camino que a veces los vamos repitiendo muchas veces. ¿Sí? Pasa por ahí, ¿no? Bueno, sí, bueno, yo lo siento aquí en el Salmo, digamos, la concreté, ¿no? Es decir, bueno, la sierva, los animales, digamos, van siempre al mismo lugar, ¿no? A tomar agua. Claro. Y parece ser que esta sierva, ¿no? Y nosotros, como muy sedientos, ¿no? De cuerpo y alma, por esta nefesh que decimos, vamos a buscar agua donde siempre hemos encontrado, ¿no? Es como que buscamos inútilmente en este pasado. Me dice, bueno, escúchame, vos nos trataste así, vos estuviste siempre. Y creo que aquí está el salmista, ¿no? Lo que nos pasa. Nosotros, como diciendo, en otros tiempos podríamos cantarte con mucho jubilo. Fíjense, en el versículo 5 dice, al recordar el pasado, me dejo llevar por la nostalgia. Claro. Y muchas veces queremos vivir de nostalgia. Sí, sí, sí. O sea, somos como los chiquitos, ¿no? O sea, nuestra fe es como una fe muy infantil, ¿no? Y queremos vivir de aquello que siempre se nos vio. Claro. Y tenemos que buscar. Claro. Y crecer, claro. Y crecer en esto, ¿no? Y dice, el versículo 5 dice, como iba en medio de la multitud y lo guiaba hacia la casa de Dios entre cantos de alegría y alabanza y en júbilo de la fiesta. Hoy tenemos que pensar que todo judío, el ir, el ir al templo con la comunidad, con la familia, el celebrar, ¿no? En el templo, la liturgia, era lo fundamental porque Dios o sea, Dios solamente habitaba en el templo. Claro. Entonces, era tocar el cielo con la mano, o sea, era decir, bueno, ahí está la casa de Dios, ahí está el manantial de agua viva, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, bueno, ya no tengo el templo, ya no puedo celebrar la liturgia, entonces, es como que me muero. Claro. Cierro todo. Ya no tengo a Dios en algún punto, si ese era mi lugar de encuentro. Ahí está, ahí está. y muchos estudiosos dicen que el contexto del salmo, yo tengo, por ejemplo, acá la Biblia del Pueblo de Dios, la Biblia del Eborati, y dice que el contexto de estos salmos es el contexto del exilio. Claro. Cuando el pueblo de Israel ha perdido, o sea, el templo está destruido, ha perdido el lugar de donde poder celebrar su liturgia, ha perdido el lugar donde estaba Dios, ¿no? Entonces, por eso el tema de lo que vos planteabas, ¿no? El versículo 4, que es tan gráfico, dice, las lágrimas son mi único pan de día y de noche. Pero no solamente eso, también está la burla. Claro, sí. El testimonio de los demás que dicen, ¿y dónde está tu Dios? Sí, claro, claro. O sea, en la lona. Claro, el entorno que te dice, estás mal, y ahora tu Dios, ¿dónde está? Que te hace estar así. Claro. ¿Está? Me parece que es una experiencia que a veces vivimos, ¿no? Entonces, ahí está el tema, la nostalgia del pasado, ¿no? Esto lo manifiesta en estos versículos, ¿no? Hasta el versículo 6, que es como el estribillo, el versículo 6, es como el estribillo que nosotros cantamos, por eso yo les digo que los salmos son como cantos, ¿no? Que tenemos este estribillo, que después lo volvemos a tener en el versículo 12, en el versículo 12. Está, entonces, acá está, ¿no? Es como que el salmista se siente que está muerto. Claro. Siente ese vacío, esa ausencia de Dios, ¿no? Como que se siente, sí, se siente vacío, se siente con hambre, se siente con sed, se siente que va a buscar al lugar donde siempre buscaba y no encuentra nada. Claro. Claro. Pasa por acá, ¿no? Entonces, ahí es donde la nostalgia le devuelve ese presente tan trágico que está, si ustedes ven desde el versículo 7 al versículo 12. Diríamos hasta el versículo 11 porque el versículo 12 es otra nuevamente el estribillo, ¿no? Sí. Y si ustedes lo van viendo, es fatal lo que describe. Sí, sí. Habla de un alma deprimida, por ejemplo. Sí. Está el abismo en el versículo 8. A ver, él tiene una sed terrible, pero lo que encuentra es un torrente, a ver, sería como cuando uno va a la playa, va al mar y te tira las olas, ¿no? Te dan vuelta, ¿no? Claro. O sea, esa es la experiencia que tiene. Hay un montón de agua, pero esa agua a mí no me llena, no me calma la sed. Más, me tira, me arrolla. Esta es la experiencia, ¿no? Y dije, ¿no? Vos sos mi roca, es un poco lo que decíamos la semana pasada, vos sos mi roca, pero me has olvidado. Está, y fíjense en el versículo 11 es lo terrible, ¿no? Mis huesos se quebrantan, ¿no? Y los que están conmigo se burlan. Sí. Nuevamente. ¿Dónde está tu Dios? Sí. ¿Dónde está tu Dios? Me parece que es muy, 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 digamos, transparente, ¿no? La experiencia del salmista, ¿no? Yo decía, ¿no? La semana pasada que ningún salmo, Belén, nace en un escritorio. Claro. O en el templo. Hay vida acá, sí. Ahí está, ¿no? nace de la realidad. Nace en Tucumán con, digamos, la gente que está en la calle, la gente que está sufriendo, la gente que está angustiada, y eso es llevado al templo. Eso a mí me parece muy, muy, muy gráfico que hasta nombra lugares el salmo. Sí. El salmo dice en el versículo 7, habla del Jordán, del Hermón, del monte Mizar, que no se sabe muy bien dónde es, pero son lugares de agua estos lugares. O sea, si uno va un poco, claro. Es donde nace el río, el río, ¿cómo se llama? El río Jordán. El río Jordán nace en el Hermón. Hay pequeñas cataratas, pequeñas corrientes de agua fuerte, porque el Hermón es el gran monte. Entonces, con el deshielo, hay como una especie de catarata, una especie, digamos, de un agua que tiene movimiento. Pero ese agua no calma la sed. Claro, ahí está. Claro. Ahí entendemos, entonces, cuando, bueno, cuando tenemos esta necesidad de Dios, de encuentro con el Padre, de diálogo con Él, pero quizás nos entretenemos en otras cosas que están a nuestro alrededor y que nos parece que, bueno, que en este momento nos sirven, nos ayudan y después, al fin y al cabo, seguimos teniendo sed. Nos pasa mucho, nos pasa mucho, hermana. Y repasando, entonces, este Salmo, en medio de este dolor, de este presente, de la mirada del pasado con tanta nostalgia, de la burla también, aparecen estos versos de ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios. Y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador. Allí está, me parece, la clave. Allí está la flecha que nos indica dónde está, entonces, esta agua que necesitamos. Este espera en Dios. Me parece que es la palabra que tenemos que pintar, destacar. Y que, a ver, Belén, se repite dos veces, ¿no? Sí. O sea, el tema de decir, bueno, hasta el final, el final del 43 también. también. O sea, el poder esperar, ¿no? A pesar de que no, no podamos llegar al templo, porque quizás en el templo ya no está, porque está destruido. Claro. Quizás no lleguemos ahí, pero la misma esperanza, ¿no? La misma esperanza es la apertura a la presencia de Dios, ¿no? O sea, no quedarnos en la nostalgia. Claro. ¿No? La nostalgia y la esperanza son totalmente diferentes, ¿no? La nostalgia es que nos vuelva a acontecer lo mismo que nos aconteció. Y aquí el Salmo nos permite, nos dice, tenemos que caminar, tenemos que hacer el proceso, ¿no? un proceso que es vacío, dolor, y tenemos que ir encontrándolos de otra manera, Dios, ¿no? Como vamos creciendo nosotros, ¿no? Y en esa esperanza poder confiarnos que Dios va a ser nuestro Salvador. Claro. Te cuento algo entre paréntesis, puede ser. A ver, sí, sí, nos encantan estos detalles. La palabra Salvador en el Salmo, en este Salmo, ¿no? Literalmente, o sea, que dice, Dios en nuestro Salvador, es mi Salvador, ¿no? Literalmente, dice, teóricamente, no es mi Salvador, sino uno tendría que traducir directamente en salvación de mi rostro. O sea, nuevamente estamos hablando de cuerpo y alma. Sí. Es como decir, quien espera permite, ¿no? Que su rostro se trastoque, se cambie, el semblante. De un semblante que estaba, dice, ¿no? acongojado y decimido en una cara, en un rostro que se le vea la alegría y el gozo de la espera. Claro, un rostro nuevo. Pero o sea, la traducción literal sería salvación de mi rostro, o sea, salvación de mi cara, salvación de aquello que uno ve, que uno va a poder palpar. Claro. ¿No? Me pareció interesante, ¿no? Sí, sí. Ese versículo que vos traes, ¿no? Es un versículo que, vos decís, hay que como subrayarlo. Marcarlo. Marcarlo. Es como, no es una salvación solamente, digamos, que acontece en mi interior. Claro. Es una salvación que se me ve, que se trastoca en mi vida, que las personas con las cuales, digamos, yo convivo, ya no van a decir ¿dónde está tu Dios? Claro. Sino que, al ver mi propia vida, ¿no? Mi capacidad de espera, van a poder reconocer la presencia de Dios. Me pareció fascinante, ¿no? Precioso, precioso. Y me recuerda uno de los mensajes que llegó también más tempranito, una oyente que hablaba, decía ella que Dios la reconstruye. Esa palabra, me parece que tiene que ver con este rostro, este semblante nuevo. Realmente, ¿cuánto, cuánto podemos sacar de estos pocos versículos que estamos repasando a esta hora? Y vamos a hacer otra breve pausa, musical hermana, para repasar algunos mensajes que están llegando por aquí, que siempre es valioso también poner en común y a la vuelta continuamos. Entonces, quedan pocos minutos, pero todavía queda mucho, queda mucho para aprovechar. Así que, vamos a la música y seguimos recibiendo los mensajes por WhatsApp. cortó el audio, pero llegamos a sacar este mensaje central, me parece, gracias, gracias por este compartir, por poner en común la propia vida, es realmente muy valioso lo que hace cada uno al compartirlo en los mensajes, gracias a esta oyente, Julián, Valentina también, quienes sumaron su voz. Por aquí, Norma, desde San Salvador de Jujuy, nos cuenta que está haciendo tareas de hogar y alimentando el corazón. Me trae, dice ella al corazón, la enseñanza de hoy, las palabras de Jesús en la cruz, tengo sed, es la sed de amor que nos convoca a encontrarnos con él, que es el agua viva para ese horizonte sin fin al que hacía referencia la hermana Mariana, la sed de Jesús en los hermanos con los que caminamos la vida, nuestra sed que se encuentra con las suyas y convocan al encuentro. Muchas gracias por tanto bien recibido, dice Norma desde San Salvador de Jujuy. También por aquí se comunica Sandra desde San Juan. Ella acerca una pregunta que ya se la trasladamos ahora a la hermana, dice, ¿me podrían decir dónde busco en las redes a la hermana Mariana? ¿Cuál es su apellido? Hermoso programa que Dios nos dé siempre sed y hambre de él, dice Sandra, ya vamos a responder entonces a esta pregunta. También Carlos desde Leones preguntando si el programa queda grabado en alguna plataforma. Lo podés encontrar después, Carlos, en el canal de YouTube de Radio María Argentina. Allí estará la grabación o consultando en la página web www.radiomariaargentina.org.ar Allí estará entonces también compartido el programa. Desde Río Cuarto se suma Fer, que hermoso que hermoso el programa, busco a Dios todo el tiempo. Él a veces se muestra en las personas y otras juega conmigo a las escondidas. La Eucaristía sacia mi sed, nos dice Fer. También por aquí otro oyente, la espera que se menciona en el Salmo 42 me lleva a afirmar mañana será mejor. Llama a la esperanza, hermoso el programa, dicen por aquí. Y un último mensajito, José de San Justo, busco a Dios cuando voy a la iglesia, dice él, ese lugar concreto donde se encuentra con el Padre. Hermana Mariana, algunos de los mensajes que llegan a esta hora y también quienes quieren encontrarte entonces en las redes sociales para quienes preguntaban por tu nombre, tu apellido, Sosi, con Z inicial, y doble S, ¿es así? Ahí estás silenciada, hermana, te damos tiempo que enciendas el micrófono. Sí, ese es mi apellido y soy Mariana, que estoy, digamos, en las redes, pero en mis redes aparezco como Rajamín Calos. Más difícil todavía. Es muy fácil. Rajamín, que es una, significa, recuerden, esperanza y entraña en hebreo, Rajamín, R-A-J-A-M-IN, como suena, como suena, significa misericordia y entraña, las entrañas de misericordia, ¿no? Mirá. Y después Calos con K de Kilo, que significa en griego bueno, o sea, buenas misericordias, o buenas entrañas, si quieren, en hebreo y en, bueno, me quedó muy cuando estaba estudiando Biblia en Jerusalén, me quedaron estas dos palabras y me, son como la guía, ¿no? Claro. Cuando estudio y veo, ¿no? Entonces, buena misericordia, ¿no? Que eso es la palabra de Dios para mí. Qué bueno. En Facebook, por ejemplo, allí te podemos encontrar Rajamín Calos. Rajamín Calos. Buenísimo, buenísimo, hermana, para buscarte en las redes y mientras tanto entonces seguimos gustando de esta propuesta que hoy trae muchas respuestas y también mucha esperanza, me parece, para cada uno de nosotros, gustando este Salmo. Salmo 42 y Salmo 43, ¿qué más podríamos agregar, hermana, algo que nos haya, se nos haya escapado y que es importante tenerlo en cuenta? creo que en esto de, en este presente que a veces es duro, ¿no? Escuchando a la última oyente que compartía su vida, ¿no? Creo que en estos huesos que se quiebran, ¿no? Qué fuerte y el testimonio de aquellos que están alrededor nuestro y que nos sacan en cara, ¿no? dónde está Dios para acompañarte, para consolarte, para estar contigo y esta sed de búsqueda que tenemos para poder esperar, no en la nostalgia, sino en la espera que nos abre a poder reconocer la presencia de Dios. Claro. La pregunta que rezamos nosotros la semana pasada y que yo la vuelvo a traer, ¿no? ¿Por qué me has olvidado, Señor, ¿no? Creo que ¿por qué me olvidas? El por qué, ¿no? Que muchas veces la pregunta nos abre, Dios no va a quedar en silencio, ¿no? Dios no no quiere dejarnos solos, ¿no? Y creo que la respuesta o la esperanza está en el Salmo 43. Animémonos, ¿no? Si quieren a darle una vueltita, ¿no? El Salmo 43 y por lo menos en mi Biblia, en la Biblia que tengo acá en la mano, yo que es la del pueblo de Dios, dice el título del Salmo 43 es la súplica del desterrado, o sea, de la persona que está en el exilio, la persona que ha perdido todo, la persona que siente que sus huesos se quiebran y que aquellos que lo han desterrado le dicen ¿quién te ha protegido? ¿Quién te cuida? ¿Quién se hace cargo de vos? En el Salmo 43 se nota que es una invocación confiada dirigida a Dios y ya no es la persona que habla consigo misma lastimándose o viviendo la nostalgia sino es la persona que se dirige a Dios y fíjense dice búsgame Señor defiende mi causa o sea es como que la persona se dirige a Dios diciendo hacete cargo de mí claro fíjense en el versículo 2 si tú eres mi Dios y mi fortaleza el versículo 3 envíame tu luz y tu verdad el versículo 4 le dice yo te daré gracias Señor Dios mío o sea continuamente en el salmo 43 existen estas invocaciones dirigidas a Dios confiando en Dios porque sabe el salmista el orante hoy nosotros que asumimos el yo del salmo que Dios está en nuestra vida entonces me parece que esto de que tú decías ¿no? donde podemos como subrayar ¿no? subrayemos estas expresiones que son expresiones de personas ¿no? que se han animado a dirigirse a Dios porque saben que Dios los va a escuchar claro claro es como si yo no hablo a nadie ni me dirijo a nadie si sé que esa persona no está ¿no? me dirijo a esas personas que aunque estén a la escondida como decía un oyente me van a escuchar y esas certezas también que siempre válido volver a recordarlas porque son las certezas que nos permiten pensar en ese futuro luminoso que nos señalabas hermana después del presente que es trágico doloroso del pasado que nos lleva a la nostalgia y que a veces nos hace quedarnos allí bueno está ese futuro luminoso está ese Dios que es vida que calma la sed entonces estas palabras que nos mencionás nos traen esa certeza está allí la roca ¿no? que nos sostiene sí es como decir a ver Belén no sé si el orante habrá llegado al templo porque el templo está destruido claro ya no está seamos conscientes ¿no? el templo está destruido pero el orante el salmista vuelve a decir en el versículo 5 lo que había dicho en el versículo 12 del salmo anterior le dice dice ¿por qué te deprimes alma mía? ¿por qué te inquietas? espera espera en Dios que volverás a darle gracias porque Él es tu Salvador y es tu Dios entonces no sabemos si ha terminado la prueba no sabemos si el salmista ha dejado de estar en la oscuridad pero ya su rostro ha sido transformado porque ha ido viviendo un proceso sería interesante leer el proceso no nos queda mucho tiempo pero primero el salmista piensa en Jerusalén ¿no? en el monte en el monte santo después piensa en el templo ¿no? en la morada de Dios y después piensa en el altar entonces en el lugar donde más íntimo de Dios como se va haciendo este proceso ¿no? sí aunque esté lejano aunque sepa que está destruido el salmista renueva por dos veces ¿no? en dos versículos en dos estribillos del salmo que espera ¿no? porque lo vas a volver a ver espera porque vas a volver a encontrarte le va a dar gracias y tu rostro tu vida se va a transformar en alegría y en gozo claro nos quedamos con todo esto hermana para cada uno y quizás esto nos lleve también hoy bueno a ir a la lectura un ratito de estos salmos de tenernos un ratito allí no son salmos extensos los podemos incorporar así que una linda idea para que cada uno se lleve en esta tarde y nosotros desde aquí más que agradecidos hermana una vez más por tu presencia por tu tiempo por tu generosidad por todo este compartir que es de mucha ayuda realmente para todos nosotros así que gracias por estar hoy presente bueno gracias por la confianza nos vemos Belén nos vemos nos volvemos a escuchar la semana que viene por supuesto será hasta la semana próxima muchas bendiciones hermana hasta la semana que viene